Queridos hermanos gnósticos, amadísimos hermanos del movimiento gnóstico cristiano universal en el Sumum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Suramérica, a vosotros me dirijo. Quiero que entendáis el momento crítico en que vivimos. Quiero que vosotros marchéis con pasos decididos en la senda del filo de la navaja. Recordad que nuestro lema y divisa este lema, voluntad. Y mire, dice el apocalipsis de San Juan, cuando él abrió el sexto sello, y he aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar firme. Sucedió que un día cualquiera, mis queridos hermanos, hallándome fuera del cuerpo físico, en estado de nirvikalpa samadhi, hube de ponerme en contacto místico trascendental con el tercer aspecto de Mahakundalini, Proserpina, Hecate, Kotlikwe, la bendita diosa Madre Muerte, terror de amor y ley. Entonces, tomó ella la palabra para decir, ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida y de toda esa perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Oh madre mía respondí, entonces estamos ante un callejón sin salida. Transcurridos algunos minutos de imponente silencio, exclamó la adorable, ¿quieres hacer conmigo un negocio? Sí, sí, sí. Fue mi respuesta. Entonces tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Tales fueron sus palabras. Ahora es ostensible que el negocio está en marcha, mientras nosotros entregamos el mensaje para la nueva era acuaria, ella los elimina. La palabra de la divina madre natura siempre se cumple. No está de más recordar con cierto énfasis el millón de muertos en el Pakistán, año 1970 y los 70.000 muertos por el terremoto en Perú en el mismo año. Científicos de la Universidad de Colombia han informado, públicamente, que existe una gigantesca grieta en los diferentes océanos, resultante de las diversas actividades telúricas de los últimos años. Tienen por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40 kilómetros, y una profundidad promedio de 2 kilómetros y medio. La grieta va desde el Atlántico hasta el Índico, y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del descomunal anillo de fallas submarinas todo el Océano Pacífico. Resulta palmario y manifiesto, mis queridos hermanos gnósticos, que las tremendas grietas submarinas, renglones arriba citadas, tienen su base fundamental en el casquete polar Antártico, cerca al Polo Sur. Resulta demasiado curioso que, precisamente allí, se hayan encontrado aguas calientes rodeadas por los hielos polares, a muchísimos grados bajo cero. Que el agrietamiento salga de la Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo de Hornos, es algo que ya está debidamente comprobado. Resulta interesantísima la bifurcación subsiguiente en dos ramales, uno que se dirige hacia el este y otro que se pierde en el occidente. Se nos ha informado, oportunamente, que el agrietamiento del Océano Pacífico sigue una trayectoria sinuosa costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México, Golfo de California, en Estados Unidos, Vancouver, en Canadá, y Alaska. Se nos ha dicho, que en el Alaska tal agrietamiento se quiebra totalmente para seguir a lo largo de las famosas Islas Aleutianas, y que un ramal atraviesa a toda Alaska. Los terremotos en Fairbanks, que está en el centro de la península han sido muy especiales, como el ocurrido en marzo de 1964. Se nos ha explicado claramente, y eso es algo que agradecemos, que el ramal ya comprobado de las Islas Aleutianas va hasta Tokio, Japón, tocando las Islas Ocaído, Capital Sapporo, Kanachir, Iturub, Urup, y otras. Se nos ha enseñado con toda claridad meridiana que del Japón parten dos ramales secundarios hacia Hawái. Pero el principal agrietamiento sigue hacia Filipinas, Nueva Zelanda, de donde regresa a su punto de partida original, la misteriosa Antártida, cerrándose así, mis queridos hermanos gnósticos, un círculo terrible y peligroso, de características completamente apocalípticas. Es bueno que ustedes anoten, cuidadosamente, todos estos detalles. Es necesario que ustedes comprendan, que hagan conciencia de lo que esto significa. Hablemos ahora un poco más, hablemos sobre el agrietamiento del Atlántico. Ruego a todos poner el máximo de atención. Podemos estar absolutamente seguros de que el agrietamiento del Atlántico tiene sus fundamentos en el mar de Noruega. Que en su recorrido pase en frente a España, Portugal, y parte de África, es algo que en modo alguno debe sorprendernos. Estamos muy seguros de que tal agrietamiento viene a concluir cerca de la Guinea portuguesa. Ramal de Oriente. La grieta extraordinaria que se dirige hacia el este del mundo nace, como ya está dicho, en la misteriosa Antártida y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para concluir en el mar Índico. Cualquier estudio analítico, juicioso, hecho sobre ese sistema de grietas, viene a demostrarnos, en forma palmaria y evidente, que el peligro máximo se encuentra en el Pacífico. No cabe la menor duda de que la grieta del Pacífico, originará muy pronto espantosos cataclismos mundiales. No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hayan ubicados, precisamente, en el Océano Pacífico, y se corresponden en paralelo los de América con los de Asia. Por ejemplo, aleutianas, forman, por sí mismas, una línea aproximadamente en el paralelo 50 norte, Japón, casi el mismo paralelo que San Francisco, California. Curioso es, mis caros hermanos, que ahora se estén desarrollando los terremotos en serie en la península californiana, perjudicando muy especialmente a Los Ángeles y otros pueblos de los alrededores. Formosa, Hawái y el Golfo de California están sobre el Trópico de Cáncer, Filipinas y Guatemala están sobre el paralelo 15 Sur, Nueva Zelanda y República de Chile están sobre el paralelo 40 Sur. Que haya relación entre grieta y grieta, es algo que en modo alguno debe causarnos sorpresa. No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro a toda la península de California, se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacífico. El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etc. Por muy fuertes y estables que parezcan todos los diferentes aspectos geológicos de este mundo, pueden ser transformados, totalmente, mediante el sistema de grietas submarinas. No necesitamos hacer suposiciones, es urgente, mis caros hermanos, saber que en esos 9 o 10 mil kilómetros de agrietamientos submarinos, en algunos lugares, la rotura ha llegado ya hasta el punto de poner en contacto directo el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar. El elemento ígneo del interior del mundo se encuentra en estos momentos en desasosiego. Presiones y vapores aumentan de instante en instante, inusitada actividad volcánica se va intensificando en todo el planeta Tierra, puesto que presiones y vapores buscan el punto de menor resistencia. Es lógico, mis caros hermanos, que todas las presiones y vapores en el interior del mundo en que vivimos, busquen, el punto más débil. Tiembla la Tierra. Los terremotos se irán haciendo cada vez más y más intensos. Se hinchan las capas más resistentes, hasta que un día explotan. Todas las ciudades y pueblos del mundo caerán como castillos de naipes hechos ceniza, y un sonido muy extraño saldrá de entre los fondos marinos. Y escrito está con palabras de fuego en el libro de la ley que serán tantos los muertos como las arenas del mar, y no habrá remedio. El mundo ha entrado en una gran crisis, mis caros hermanos, comprendanlo. La Tierra toda se irá cubriendo de vapor, poco a poco. El planeta Tierra va entrando en plena actividad volcánica por todas partes. Los cráteres arrojarán vapores deletéreos, cenizas, fuego, el cielo se oscurecerá, impidiendo el paso de la luz solar. El frío se convertirá en espantoso congelante. Los hielos polares, arrastrados por las terribles marejadas, navegarán hasta la zona ecuatorial, enfriando la atmósfera. Descompensaciones en el aire, ciclones mortales que acabarán con pueblos enteros, lluvias torrenciales, tempestades, etcétera, etcétera, etcétera. Es obvio que en estas circunstancias será imposible vivir. La raza aria, es decir, nuestra raza, llegará a su final apocalíptico. La Edad de Hierro, en la cual estamos coincide sabiamente con el ciclo electroquímico. Tal ciclo se inició con la cultura greco-romana y concluirá en el año 2500. Los cataclismos del final del Kali-Yuga ya se iniciaron, la Edad Negra terminará en el horroroso precipicio. Oigan palabras de nuestro Señor el Cristo, mis caros hermanos. Y cuando oigáis de guerras, y de sediciones, dice el gran Kabir, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, en todo esto existe un largo proceso en el cual, como es obvio, ya estamos. Entonces, les dijo el gran Kabir. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, es obvio que esto lo estamos ya viendo, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Los terremotos, mis caros hermanos, en serie apocalíptica han comenzado, y por doquiera hay hambre y enfermedades desconocidas y también conocidas. El terror ha sido espantoso en diversos lugares y ya vemos grandes señales en el cielo, naves cósmicas extraterrestres y misteriosos fenómenos siderales. Entonces habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas, y en la Tierra la angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Olas gigantescas azotarán las playas y de entre las profundidades oceánicas saldrá un extraño sonido. Las guerras atómicas y el abuso de la energía nuclear producirán la descomposición del átomo en cadena, y los científicos no podrán controlar la energía atómica. El resultado de todo eso será espantoso, porque entonces quedará desatadas todas las potencias destructivas de la naturaleza, intensificándose los maremotos y terremotos, y no habrá remedio. De cierto os digo, que no pasará toda esta generación, esta raza, hasta que todo esto acontezca. Todos los acontecimientos del tiempo del fin, se cerrarán con una colisión de mundos, la Tierra chocará violentamente contra otro planeta, inevitablemente. Después de ese apocalíptico suceso, sólo habrá un caos, fuego y vapor de agua, nuestro mundo pasará por una gigantesca transformación antes de volver a ser habitado. La semilla será salvada con el propósito de crear la futura sexta gran raza, que habitará en una tierra nueva. Pedro, el gran discípulo de Jesús el Cristo, dijo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Continúa Pedro diciendo, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es obvio que tales cielos y tierra nueva sólo serán posibles después del gigantesco cataclismo que se avecina. Quiero referirme a la colisión de mundos, con la cual concluirán todas las catástrofes mundiales. Gigantescos acontecimientos en estos instantes se están sucediendo. Conforme el tiempo vaya pasando, seremos sorprendidos por muchos otros sucesos. Es necesario saber, mis caros hermanos, es necesario entender que somos auxiliados también. Es obvio que para poder salvar la semilla se necesita un auxilio especial. A la tierra vendrán naves cósmicas que salvarán a los dignos, a aquellos que realmente lo merezcan. Esos ya están siendo llevados secretamente. En otros planetas de nuestro sistema solar, hay gentes de las nuestras, que allá viven. Ellas, esa semilla, serán traídas de nuevo al mundo, exactamente en el tiempo en que la tierra esté ya dispuesta para nueva vida. Es obvio también, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes ya se les vencieron sus tiempos. Se ha enseñado a todos que a cada alma se le asigna tan sólo 108 existencias. Si se vence el ciclo de las 108 sin habernos autorrealizado íntimamente, entonces entraremos en la involución sumergida en los mundos infiernos, bajo la epidermis de la tierra. Así nos precipitaremos por el camino involutivo descendente. Allí tendremos que recapitular estados animálicos, vegetales y mineraloides. Y luego, después de haber pasado por la muerte segunda, después de haber sido reducido a polvo el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, entonces salen las almas a la superficie. Y es precisamente en la superficie y bajo la luz del sol, donde se inician nuevos procesos evolutivos, que han de comenzar, forzosamente, desde el mineral hasta el hombre. Vosotros ya lo sabéis, ya estáis informados, que no se os haga raro, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes actuales ya se les esté venciendo el tiempo. No os extrañéis de eso, por eso es que os digo que los tiempos del fin ya llegaron. Están entrando, en estos instantes, millones de seres humanos a los mundos infiernos, y eso lo saben todos, los iluminados del planeta Tierra y de otros mundos del espacio. Por lo tanto, los acontecimientos catastróficos han de precio.